Hola, estamos probando la octava generación del Volkswagen Golf, en este bonito color pistacho. Esta versión es el 1.5 ETSI, eso quiere decir que tiene lo que se llama ahora mismo hibridación suave o mild hybrid, 150 caballos, motor de gasolina, pero tiene un pequeño apoyo de un motor eléctrico. Con más de 35 millones de unidades vendidas, el Golf de la marca alemana Volkswagen se ha convertido en el modelo más vendido en la historia de la empresa y en un icono del mundo del automóvil. Su llegada al mercado en 1974 para sustituir al icónico escarabajo o Beetle fue todo un reto para Volkswagen, que se la jugó pasando de un coche con motor y propulsión traseros a uno de motor y tracción delanteros. Diseñado por Giorgetto Giugiaro, el Golf fue el creador del segmento de los compactos, con una longitud inicial de 3,82 metros. Las primeras unidades de la octava generación del Golf o Golf 8 en carrocería de 5 puertas llegaban al mercado español en febrero de 2020. Solo se ofrecerán las carrocerías de 5 puertas y en la familia aeroranchera, que denominan Variant, de modo que han desaparecido las variantes de 3 puertas. Los Golf de 5 puertas compiten en el segmento de los compactos y tienen una longitud de 4,28 metros con 1,80 de anchura y 1,46 de altura. El Golf 8 mantiene el espíritu de sus predecesores y añade una importante evolución en el diseño exterior y una absoluta revolución en el interior. Es el Golf más digitalizado, conectado y electrificado de la historia. El Golf se ha caracterizado siempre por su diseño funcional y práctico para el día a día, así como por democratizar tecnologías que solo eran habituales en segmentos superiores. Este es el secreto de su éxito y por ello se ha ganado ser el coche del pueblo, que es el significado de la palabra Volkswagen. Es un modelo muy equilibrado, cómodo, práctico y con un notable aprovechamiento del espacio interior, de modo que es una buena opción de compra racional, pero también habrá versiones para los que realizan la compra desde el lado emocional, como el GTI o el R. En el Golf 8 todos los mandos son digitales y táctiles de serie. El cuadro de instrumentos digital o Digital Cup Kit es una pantalla de 10,25 pulgadas muy personalizable. La pantalla central para el sistema de infoentretenimiento tiene de serie 10 pulgadas. Además, incorpora el avanzado sistema de iluminación EQ Light con tecnología Matrix LED. La oferta inicial de motores incluye 5 versiones electrificadas, de las que 3 cuentan con hibridación suave o mild hybrid, de 48 voltios, se denominan ETSI y han recibido la etiqueta ECO de la DGT. Las otras dos versiones son híbridas enchufables, reciben la denominación E-Hybrid y cuentan con la etiqueta 0. La unidad probada cuenta con un motor turbo gasolina de inyección directa dotado de hibridación ligera o mild hybrid. Con 4 cilindros en línea y 1,5 litros de cilindrada, bloque y culata en aluminio y 16 válvulas, el propulsor proporciona 150 caballos entre las 5.000 y 6.000 revoluciones por minuto. Además, tiene un notable par de empuje que ya alcanza su valor máximo a 1.500 revoluciones por minuto y lo mantiene hasta las 3.500. La transmisión es automática de doble embrague y 7 marchas y se encarga de transferir la fuerza de impulsión disponible al eje delantero. Tras el volante se dispone de unas levas que permiten realizar los cambios de modo manual secuencial y se incluye el programa S. La palanca de mando tiene un tamaño muy pequeño, pero se acciona cómodamente. Se cuenta con un sistema de hibridación suave a 48 voltios. Una pequeña batería de iones de litio alimenta a un motor eléctrico que arranca el motor de gasolina con rapidez y le apoya con su potencia, además de recuperar la energía entre aceleraciones y frenadas. Con un peso que supera la tonelada y cuarto, el Golf probado puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 8,5 segundos y alcanzar los 224 km por hora. El consumo medio homologado por Volkswagen es de 5,7 litros cada 100 km y en nuestra prueba, en la que hemos recorrido 3.500 km, hemos medido 6,3 litros cada 100 km. La cifra en condiciones reales de circulación con mucha autovía y ritmos dinámicos es algo mayor que la homologada, pero nos parece aceptable para un coche de este tamaño, potencia y prestaciones. A ritmos de marcha razonables hemos medido los 5,7 litros homologados. Un depósito de 50 litros proporciona una autonomía real de 794 km. El sistema de conexión entre vehículos e infraestructuras, que se denomina Car2X, viene de serie y contribuye a aumentar la seguridad. Además, el Golf 8 equipa los últimos sistemas de asistencia a la conducción bajo el paraguas y Q-Drive, que entre otros incorpora el Travel Assist, que permite la conducción semiautónoma con control de la dirección, acelerador y frenos prácticamente a cualquier velocidad, sin la intervención del conductor. El modelo también ha estrenado el control por voz natural y el asistente o la Volkswagen, para dar indicaciones, por ejemplo, a las funciones de navegación o climatización y permite hacer actualizaciones online. En el interior hay muchos detalles decorativos en un plástico negro brillante que se conoce como acabado piano. Cuando está limpio es muy atractivo, pero tarda muy poco en ensuciarse al tocarlo o en cubrirse de polvo. Además, con el paso del tiempo podría perder parte de su brillo. El volumen de maletero alcanza los 380 litros y abatiendo los asientos traseros, el volumen de carga alcanza los 1.237 litros. Bajo el piso, que se puede colocar a dos alturas y mantener abierto gracias a unos resaltes laterales, no hay rueda de repuesto, tan solo el kit de reparación para pinchazos. En opción, por 240 euros, se puede contar con una rueda de tamaño normal. El Golf 8 está construido sobre la misma plataforma MQB del Golf 7, aunque con una ligera evolución y ahora se denomina MQB Evo, de modo que la conducción del 8 recuerda mucho a la del 7. En el 8 la dirección tiene un tacto algo más directo y es un poco más cómodo de suspensión, pero las diferencias son escasas. Sigue siendo, como en las últimas generaciones, un coche muy agradable de conducir, suave y sobre todo equilibrado. No es el mejor en ninguna faceta, pero siempre está entre los mejores y tampoco tiene carencias importantes que señalar. En las versiones de gasolina ETSI, con el sistema de hibridación ligera, como la probada, el motor eléctrico se nota incluso al arrancar, pues pone en marcha el motor térmico de forma instantánea y casi imperceptible. Cuando el coche ha comenzado a rodar, la ayuda del motor eléctrico se nota especialmente en las salidas de este parado y al circular a baja velocidad, ya que su potencia se suma a la del gasolina. Su presencia permite ganar velocidad con mayor soltura y mejores aceleraciones. En la unidad de pruebas el asiento del conductor incluye mando eléctrico, ajuste lumbar, memorias y un sistema de masaje. Es cómodo y sujeta bien el cuerpo, y se dispone además de una buena plataforma para apoyar el pie izquierdo. Me parece innecesario que el volante sea achatado por la parte de abajo, ya que no aporta nada y hace el manejo del volante algo más incómodo. Tampoco me ha gustado que la pantalla del sistema de infoentretenimiento incluya tantas funciones. Por ejemplo, para desconectar el asistente de mantenimiento de carril, que incluye la dirección activa, hay que pulsar un mando y tocar al menos dos veces en la pantalla. Esto distrae al conductor y puede provocar situaciones peligrosas. Durante la prueba, el sistema nos ha dado pequeños problemas de funcionamiento con avisos frecuentes de fallo. Hay cuatro modos de conducción, denominados Eco, Confort, Sport e Individual, que permiten ligeros cambios en el carácter del coche. En las plazas traseras no hay más espacio que en el Golf 7, pero destaca la altura libre al techo para las cabezas y se dispone de un buen espacio longitudinal para las rodillas. La plaza central es incómoda por su estrechez y porque la consola central sobresale y deja menos espacio para las rodillas. Se dispone de salidas de aire orientables del climatizador con control de la temperatura y las ventanillas no cierran del todo. En ciudad se desenvuelve sin problemas gracias a su tamaño compacto y gira bastante. Cuenta de serie con los sensores de distancia delanteros y traseros, aunque no dispone de la práctica cámara de visión trasera. El Golf 8 probado destaca por su equilibrio general y confort de marcha. El motor de gasolina con hibridación suave proporciona buenas prestaciones con unos consumos aceptables y el cambio automático DSG aporta un plus de confort. No me ha gustado que el sistema de infoentretenimiento tenga tanto protagonismo y además su funcionamiento es mejorable. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale a me gusta y también puedes suscribirte al canal de la 7 Motor. ¡Gracias!